¡Suscríbete! ...de las canciones de nuestro tiempo. ¡Ah, claro! Lo que bien se aprende no se olvida. ¿Te acuerdas de aquella otra que dice... ...¿Cuándo a tu ventana llevan una paloma? ¡Ay, yo esa no me la sé! Yo solo me sé esa de... ...siempre te amaré, yo te amaré. ¡Siempre te amaré, yo te amaré! ¡No sea, payaso! ¡Eso lo cantan los chamos! No te la devuelvo... ...porque eres mayor que yo... ...y yo respeto a mis mayores. Soy del ejército. Oye, a propósito, Severo... ...a propósito, ¿a ti te caen bien los bebés? Solo cuando lloran. ¿Solo cuando lloran te caen bien? Sí, porque cuando lloran... ...los los llevan. No me pude contener. ¿Y a ti te gustan los niños? Sí, yo como de todos.